Una de las zonas del americano Va a volar dos de la octava categoría Leandro Bugarin se enfrenta Gonzalo, perdón Urioste, estamos en este Primer set Obviamente primer set porque se juega A un solo set, set Que van hasta Siete, el que gana más partidas de la zona Pasa a la gran final Al momento, Bugarin ganó el suyo Urioste Lo perdió, lo tenemos afuera Esperando a Reynoso Que ganó uno y perdió otro Puede pasar cualquier cosa señores En la final Esperas a Pupo Y acá estamos Uno a uno, como decíamos Nos perdimos El marcador de este game Lo concreto Es que desde nuestro punto De vista, Bugarin tendría Muchas chances de acceder a la final 0-30 Por el momento Según lo que acabamos de escuchar Por parte de Bugarin Los tres puntos disputados Hasta el momento Habrían quedado en sus manos Lo que le daría Una triple chance De pasar a comandar esto Triple posibilidad De ponerse Dos a uno arriba En su segundo partido De la zona en el americano En el aula 2 De la octava categoría El calor que hace señores El calor que hace señores Impresionante Impresionante Y estos dos gladiadores Que no paran de batallar Vamos a ir cerrando Desde Roque Informo para circuito tenis Renzo Red Del cento De la Skincare Coohedad De la Nochina